¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 En nombre de todas mis compañeras que nos subimos a este tren de la locura de querer armar algo así más grande que los otros dos años anteriores agradecerles a todos no sé, abrazaría a cada uno porque la verdad que hay mucha gente que nos ayudaron y armar esto nos dieron ideas también o sea que hay mucha gente, no solamente nosotras, que ayudaron las empresas de Cañador, la gente, los vecinos el Comisionado de Fomento que prestó las instalaciones que nos ayudó en lo que estaba a su alcance y a todos, a todos los vecinos, a toda la gente de Caleta la gente de La Cera, Puerto Madryn, El Bolsón, El Valle todos los que han venido a participar, Caleta Olivia la señora de San Luis, ahí está María Luisa que vino de San Luis con sus artesanías así que una vecina, sus hijos viven acá y ella ha venido con toda su onda y así, extensivo a todos, a cada uno de los artesanos y de toda la gente, el público, los vecinos de Cañador Seco y de Caleta Olivia porque acá tenemos a Betty que ella vive en Caleta pero es de Cañador medio raro vivir en Caleta y ser de Cañador, pero es así y también, y Nani, y Nani también que ella también viene a hacer manualidad y artesanía en Cañador así que también es de Cañador y aporta y trabaja como si fuera de acá y nos quiere y nos ayuda tanto así que gracias a todos, gracias a los artistas, gracias Maya Zahid, son mi orgullo, te amo así que gracias a todos, Franco su novio que siempre está ayudándonos para las mujeres que van y venimos de la familia haciendo cosas y él está apoyando con su botito, va con nosotros, nos lleva la cosa bueno, gracias a todos, a todos, a todas, a las familias de cada una de ellas que estuvieron los maridos trabajando, el marido de Irma haciendo hoy los panchos los chonipanes para los chicos de los autos, el marido de Miriam, de Betty, de Nani que vino a ayudar negra, mil, mil gracias porque vos fuiste una de las que, pum, para arriba, un aplauso grande a la negra que ella es la que habla, anda por todos lados, pero se merece el aplauso más grande que hay así que gracias, gracias a todos, Nani no está acá arriba con nosotros, no sé dónde está Nancy Osuna que está en la puerta, está juntando plata, ella aquí le plata nomás, viste, todo a beneficio de la parroquia nuestra señora del Rosario, así que vamos a seguir haciendo estas cosas a beneficio de los colegios a beneficio del jardín, de la gente que realmente necesite, los artesanos vamos a estar para trabajar a beneficio de la gente de Cañadón que necesita, de las instituciones y bueno, queremos salir a viajar a andar presentándonos en otras exposiciones, a Papá Noel, un aplauso grande que siempre vino Papá Noel, hasta Escoferia, llegó el viernes y se va más tarde y se lleva el aplauso de todos los vecinos, así que es bárbaro.